Radio y Televisión Croc presenta ¡Bienvenidos! ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¡Bienvenidos croquistas y bachu amigos! ¡Esto es... ¡Dando amor con Bachuche y Annalie! ¡Comenzamos! Solamente por Radio TV Croc Bienvenidos con Bachuche Vamos a divertirnos Con sus bachuaventuras ¡Bachuche! ¿Han visto a Bachuche? Lo vi por allá ¡Ando por acá! ¿Alguien me llama? ¡Pues allá voy! Y ya estamos aquí Annalie ¿Cómo estás? Muy bien Bachuche ¿Tú también? Sí, contentísimo, contentísimo Recibiendo sus mensajes Estoy muy emocionado Claro que sí Queremos agradecerles a todos los croquistas A las familias Y a los bachu amigos Por todo lo que nos están escribiendo Gracias, de verdad Esos mensajes son los que nos hacen seguir adelante Y bueno, pues nos están preguntando Que les contemos un poquito Por qué Cuando conocí a Bachuche Porque Bachuche y yo somos amigos Pues fíjense que a Bachuche Yo lo conocí hace mucho tiempo Y nos pusimos a platicar Acerca de lo mucho que nos gustaría Tener un mundo mejor Sí, exactamente Y empezamos a aportar ideas Y yo dije Oye Annalie Y si abrimos una página En una red social Para poner una sugerencia así De cómo cambiar el mundo Y cosas así Y entonces Annalie Se me quedó mirando No, no creo que funcione Exactamente Y entonces yo dije Bueno, pues podríamos Ya sé Salir a las calles Y queremos un mundo mejor Queremos un mundo mejor Pero Bachuche también Se me quedó mirando Y dijo No, no va a funcionar Así estuvimos platicando Tanto tiempo Hasta que nos cansamos Nos cansamos Y nos pusimos a jugar En un juego que se llama Cambiando el mundo Empezando por mí mismo ¿Verdad Bachuche? Uy sí Y no saben lo que pasó Empezamos a divertirnos muchísimo Como los niños Y cuando nos di nos cuentan Alí y yo Ya estábamos rodeados De mucha gente De todas edades Claro que sí De gente adulta De jóvenes De niños Esto fue lo más sorprendente Y todos nos divertíamos Como los niños Y entonces eso me hizo recordar Como era yo cuando era niña Uuuu Sí, ya Sí me acuerdo Sí me acuerdo ¿Cómo era? Pues yo Era muy alegre Sí, así como yo Y entonces Me ponía a cantar A bailar Me daban ganas de brincar Yo brincaba Todo lo que quería decir Lo decía Simplemente Y también lloraba Pero a los cinco minutos Se me pasaba Y seguía haciendo Lo que estaba En lo que estaba yo Que estaba jugando Seguía jugando Y estaba platicando Platicando Se me pasaba Muy rápido Bachuche Y me acuerdo también Que no me preocupaba De muchas cosas Por ejemplo No me preocupaba De tener un lugar Donde vivir De tener ropa que vestir O algo que comer Para eso estaban Mis papás Bachuche Sí, como yo tengo Mis papás Y si no También tenemos A las personas Que nos cuidan Claro que sí Y bueno Pues qué me pasó Me puse a reflexionar Pues que crecí Bueno De tamaño no mucho Bachuche Pero sí caminó Y entonces Empecé a preocuparme Por todas esas cosas Qué voy a comer Qué voy a vestir Dónde voy a vivir Y claro que si me daban Ganas de cantar De brincar Y de bailar Pues primero me fijaba Que estaba en el lugar Adecuado Y sobre todo Con la gente correcta Ay, qué triste Y si me daban ganas De llorar Pues a lo mejor Me tardaba más De lo que solía hacerlo Cuando era una niña Y bueno Pues todas esas cosas Me pasaron Y pues ya no estaban Mis papás Para cuidarme Y bueno También lo que me pasó Fue que empecé A decir Cosas ya Más pensadas Ya no exactamente Lo que yo sentía Bachuche Uy, qué mala Nali Entonces ya no te la pasabas Tan bien como los niños Exactamente Bachuche Y bueno Pues con Bachuche Descubrí Que juntos Caminamos Y nos sentimos Muy felices Y muy en paz Divirtiéndonos Como los niños Ay, es tan padre ¿Verdad Bachuche? Sí Cantamos Bailamos Brincamos Decimos Todo lo que sentimos Y sobre todo Nos juntamos Con muchísima gente Cada día más Papás Niños Maestros Instituciones Empresas Y todos los que nos llevan Por supuesto También a sus fiestas Porque también nos están Invitando a muchas fiestas infantiles Desde hace nueve años Y lo que hacemos Es llevar un contenido Para toda la familia Bueno, ya está ahí la historia De por qué llegamos Bachuche y yo aquí A Radio TV Croc Donde están trabajando Tantas cosas tan hermosas Los invitamos a que vean Todos los programas Todos tienen contenidos Muy interesantes Para toda la familia ¿Verdad Bachuche? Sí, claro Y entonces así andamos ahora Caminando por el mundo Pero sobre todo Siendo como los niños ¿Cómo son los niños? Alegres Cantan, bailan, brincan Sin que les dé vergüenza Pues por qué nos va a dar pena Hacer todo eso Si son cosas hermosas No hay por qué limitarse Ni en decir todas las cosas Tan bonitas Que quiera decir el corazón ¿Verdad Bachuche? Claro Sí, y además los niños Siempre tenemos ilusión por crecer Ya ven que yo tengo una canción Entre muchas Mira, Manalí Muéstrales el disco Claro, este disco Lo presentó Bachuche En el Centro Nacional de las Artes Durante el noveno encuentro De la canción infantil Latinoamericana y caribeña Y aquí hay una canción Que precisamente se llama Mañana es mi cumpleaños Habían escuchado una canción Que se llamara así Mañana es mi cumpleaños Pues no, ¿verdad? Y esa la tiene Bachuche Sí, es que me da ilusión Cumplir años y crecer Los niños siempre queremos Ser más grandes Ahí es donde los adultos Se nos olvidan Se nos olvida que crecer Podemos seguir creciendo Aunque tengamos 80 años Mientras vivamos Podamos crecer Pero crecer en conocimientos En cambios En mejoras ¿Verdad Bachuche? Sí, claro Por eso tenemos que asemejarnos A los niños Y por eso andamos caminando Por el mundo También llevando el cuadernillo De valores Y viendo los valores Con Bachuche ¿Verdad? Que llevamos a las escuelas Que se trabaja con los papás Con los maestros Y bueno, pues ahorita Bachuche les va a cantar Una canción ¿Cómo se llama tu canción? Caminando por el mundo Los invito a Bachoamigos Croquistas Aquí estoy queriendo un mundo mejor Y yo te pido a los maestros Y yo te pido Tu luz que ilumina ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Como semilla De flor va unida a mi voz Yo practico en mi caminar Hago el bien hasta contagiar Hago el bien hasta contagiar Yo salpico chispitas de luz De esas que alumbran Besos que alumbran al pasar Aquí estoy, queriendo un mundo mejor Eso que quiero, al mundo se lo daré yo Y yo te pido, tu luz que ilumina, oh Dios Como semilla de flor va unida mi voz Vivo los valores a la paz y no me siento a esperar, no, no, no Cada día la oportunidad, en cada uno la humanidad Cada uno en su lugar Practica saltica hasta contagiar Vamos todos, cantaremos con ilusión Y viviremos esta canción Se acabó el tiempo, Analy Sí, bachuche, lo siento mucho, pero ni tanto porque estuvo padrísima esta cápsula Los felicito a todos por estar aquí viviéndonos Porque estamos divirtiéndonos como los niños Así que nos vamos, pero los esperamos en el próximo espacio de Bamba, amor, bomba, chuche y Analy Solamente por Radio TV CROC Hasta la próxima Suся la próxima Mua, 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 mua Radio y Televisión ROC Presentó Gracias por ver el video.